Este día 20 de febrero recordamos el nacimiento y la vida de Margot Graham. Nació el 20 de febrero de 1911, falleció el 1 de enero de 1982. Margot Graham fue una actriz teatral y cinematográfica de nacionalidad británica, conocida principalmente por sus actuaciones en las películas El delator y El temible burlón. Empezó a actuar en 1930 y su última interpretación ante la pantalla tuvo lugar en 1958. Nacida en Canterbury, Inglaterra, su verdadero nombre era Margaret Clark. Cuando tenía tres años de edad, su familia fue a Sudáfrica, siendo educada allí. Empezó su carrera teatral en Pretoria con Dennis Nilsson y Terry, pocas semanas después de dejar la escuela a la edad de 14 años. Debutó como actriz teatral en Londres en 1927, como suplente de Mary Glynn en la pieza de terror. Su primer trabajo cinematográfico llegó en 1930 con el film Rocketti Knock. Graham fue la actriz mejor pagada del Reino Unido en la década de 1930, antes de ir a los Estados Unidos, donde actuó en varias películas entre la década de 1930 y 1950. Había despertado el interés de los productores de Hollywood, tras actuar en 42 filmes británicos en solo tres años. Gracias a ello, fue contratado por los estudios RKO Pictures. En esa fase de su carrera, actuó como la prostituta amiga de Kipo Nolan, en la cinta de John Ford, el delator de 1935. En la televisión, Graham intervino en cuatro series, desde los años de 1956 a 1959, año en el que se retiró definitivamente, siendo una de ellas The New Adventist of Charlie Chan, de 1958 en el episodio The Sweater. Margot Graham falleció en Londres, Inglaterra, en el día de Año Nuevo, en el año de 1982, a causa de una bronquitis crónica. Tenía 70 años de edad. Esto fue parte de la vida y la historia de la actriz teatral y cinematográfica de nacionalidad británica, Margot Graham, recordando este 20 de febrero, parte de su trayectoria, su vida y su nacimiento.